Bienvenidos a un nuevo vídeo de ClickinZ Channel. Hoy os voy a explicar cómo podemos formatear este Samsung Galaxy Core Prime G360F en un periquete. Para eso vamos a localizar los botones Volumen Más, Volumen Menos, Botón Home y Botón Power. Vamos a encender el teléfono móvil pulsando Volumen Más, Botón Home y Power al mismo tiempo. Aquí tenemos todos los botones pulsados. Y cuando vibre vamos a soltar el botón Power, pero mantenemos pulsados los demás. Bien, hemos visto que ya hemos entrado en el menú de recuperación y mediante Botón Volumen Más y Botón Volumen Menos vamos a ir bajando a través de este menú. Y nos vamos a centrar en esta opción, Wipe Cache Partition. No es necesario, pero sí recomendable. Para elegir esta opción vamos a pulsar Power. Seleccionamos esta opción. Ese proceso ya está hecho y ahora nos vamos a centrar en lo más importante, que es elegir la opción Wipe Data Factory Reset. Aquí tenemos esta opción y la seleccionamos mediante el botón Power. Como he dicho anteriormente, nos lleva a esta pantalla y bajamos hasta la línea en la que aparece escrito Yes, Delete All User Data. Elegimos esta opción mediante el botón Power y así se realiza el formateo. Esperamos a que termine. Ya ha terminado y ahora se nos ilumina la opción Reboot System Now. Vamos a elegir la opción Reboot System Now mediante el botón Power y es entonces cuando se reinicia el teléfono. Y nos queda como vino de fábrica. Este ha sido mi tutorial de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os invito a que pulséis like en YouTube, compartáis este vídeo y entréis a mi canal para ver otros vídeos muy interesantes. Videojuegos, cine, tutoriales, trucos, animales, cosas muy curiosas que os pueden gustar. Suscribíos y me pondré muy contento. Un saludo de Chema de Clicking Z Channel y hasta la próxima. Chao. Chema de Clicking Z Channel